¿Qué es el tema de la papa nativa? Uno de los temas fundamentales en este Perumín es el de sostener guía. Quiero comentarles, por ejemplo, el caso de la papa nativa, que está siendo presentada por el Centro Internacional de la Papa y CUNAM. Cuando uno le pregunta a alguien si ha consumido papa nativa y le pregunta por qué, algunos le dicen sí, porque es muy rica, otros le dicen, bueno, porque es de colores y es muy simpático. Otros piensan, qué pobre gente es la que produce esta papa nativa. Nadie es consciente que la papa nativa es un superfood, que requiere precisamente de un trabajo artesanal para que pueda tener esta calidad y nutrientes. Cuando uno superpone los mapas de donde están los depósitos mineros, donde están las poblaciones más pobres del Perú y donde se produce papa nativa, encontrará un perfecto alineamiento. Y es por eso que queremos trabajar en este proyecto y nuestro compromiso es llevar este superfood a un mercado boutique de altos márgenes para que se convierta en un beneficio para las poblaciones con las que interactuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!